Juan Carlos Carranza Saavedra, alias El Enciaca, fue uno de los líderes más sanguinarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, al lado de Eric Valencia, el 85, y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Juan Carlos Carranza, antes de dedicarse al crimen organizado se desempeñó como agente de tránsito hasta que miembros de los Zetas lo reclutaron. En ese entonces, fue acusado de secuestrar a Francisco Serrano Aramoni, exadministrador de la aduana marítima de Veracruz, además de matar a periodistas, a quienes llegó a asesinar junto a sus esposas e hijos. El Enciaca se encargaba de sobornar a políticos y mandos policíacos de Veracruz, sin embargo, terminó por traicionar a los Zetas al pasarse al CJNG. En el CJNG, El Enciaca mostró a sus nuevos aliados la sangre fría que necesitaban para ganar campo a los Zetas, pues encabezó una matanza que los pobladores de Boca del Río recuerdan con gran estremecimiento. El 19 de septiembre de 2011, junto a su sicario predilecto, El Quino, levantó a 35 personas, presuntamente miembros de los Zetas, a quienes asesinó para después abandonar sus cadáveres en la Glorieta de los Voladores de Papantla, razón por la que aquel brazo armado del CJNG fue conocido como los Matacetas. Así fue como se encargó de arrebatar las plazas a sus antiguos aliados. Sin embargo, con tales acciones surgió el plan de venganza en su contra, encabezado por Heriberto Lazcano, el LAZCA. Las autoridades de Veracruz también se unieron a la búsqueda del criminal ofreciendo hasta 3 millones de pesos por información que permitiera dar con el CJNG. Finalmente, fue abatido por elementos de la Marina en 2013, luego de que lo ubicaran escondido en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en Jalisco. Con información y fotos de la UN1 en Jalisco y la Policía K, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.